...puesto, que obviamente es una de las ordenanzas, sino quizás la más importante que se trata a lo largo del año, para esta época habitualmente. ¿Cómo venimos con el proyecto para el año 2021 de presupuesto? Bien, el tema presupuesto, hoy están pidiendo realmente un presupuesto alto, con aumentar las tasas del 66%, algo que hoy los vecinos no lo podrían pagar y la situación está complicada. La verdad que el presupuesto hoy en día está, para nosotros, en lo que nosotros venimos durante el año, mucho más alto la inflación, lo que están proponiendo. La verdad que va a ser muy difícil que se pueda aprobar un aumento de tasas tan alto, que es lo que está pidiendo el Ejecutivo. Claro, sí. El Gobierno Nacional está hablando de un 30% de inflación para el año próximo, al menos en la proyección, ¿no? Exacto. Y acá están pidiendo un 66% en dos etapas. Uno al 48% y después llevamos a 66%. Muy alto. Los vecinos, la verdad que no pueden ya aguantar ningún impacto de un aumento y más, este tipo de aumento. La verdad que, y además también no se está, en nuestro criterio, en nuestra mirada, cumpliendo con las necesidades realmente de los que necesitan los barrios. Hay, hay, hay toda una, son distintas políticas, ¿no? Nosotros por ahí, desde el frente de todo, siempre apuntamos a la necesidad de los vecinos y a los del barrio, de los que viven todo el año, y por ello son distintas políticas, distintas miradas. Nosotros apuntamos de ese lado. Va a ser muy difícil esta discusión, pero bueno, hay que darle y hay que estar atentos. También se habla de la creación de tasas, por ejemplo, lo que sería la denominada ecotasa, que en realidad ya está aprobada. En su momento el Consejo lo aprobó, ¿verdad? Sí, en su momento sí. La verdad que hay cosas que son nichos de recaudación para que no sea tan importante el aumento de tasas, y sin embargo están los nichos de recaudación con el aire ecotasa y también el aumento de los módulos y, bueno, la tasa municipal, que me parece que es excesivo para lo que es, lo que está pasando hoy en Pinamar, ¿no? Lo que está pasando a nivel nacional y, bueno, tenemos una crisis mundial económica. Entonces, la verdad que hoy los vecinos están muy preocupados porque no saben cómo va a ser esta temporada, aunque digan que puede ser lindo, pero la verdad que no saben cómo van a enfrentar todo ese impacto. Y con respecto a la ecotasa, está creada para hacer un nicho más de recaudación, para beneficiar a los vecinos, pero bueno, hay que ver cómo se implementa en realidad. Sí, recordemos que es pagar esa tasa por bajar con un vehículo a la playa, cualquiera. Sí, sí, sí. Cualquier sea el vehículo, ¿no? Cualquier sea el vehículo, pagar una tasa para mantener espacios verdes, pero bueno, hay que ver qué realmente van a hacer con esa tasa, ¿no? Es, aparte, es una tasa bastante alta y, bueno, hay que ver qué va a implementar el municipio con respecto a esto. Sí, y además está previsto que paguen incluso los vecinos, o sea, no solo el turista, sino también el vecino. Sí, al vecino hay una diferencia menor, pagaría mucho menor, pero bueno, la verdad que hay que previsar a los vecinos y no ponerle más las manos en el bolsillo al vecino. Esto hemos vivido en Pinamar, como en todos lados, pero aquí en Pinamar, que vivimos en la temporada, ha sido muy difícil, ha sido muy dura la realidad de muchos vecinos, y la verdad que aquel que tiene un vehículo, sea que sea, ¿no?, por ahí para ir a visitar la playa, que, bueno, que no sea también un impuesto tan alto. Sí, esa va a ser la discusión que, bueno, que se va a dar. Tamara, quiero aprovecharte y consultarte por, bueno, cuestión más política. Se reunieron con el intendente de Villages, el Gustavo Barrera, que convocó a los concejales tanto del Frente de Todos como de Unidad Ciudadana de Pinamar, además de concejales de Gesellinos y de Madariaga, ¿no? Exactamente. Nos invitó el día viernes, si no me equivoco, ya no sé ni qué día vivo, disculpen, trabajo todos los días, nos invitó, la gran sorpresa fue que nos encontramos por Zoom con Magario, con la vicegobernadora, y bueno, planteamos la situación que se está viviendo todo lo que es Partido de la Costa, con Badariaga, y ver qué es lo que es todo lo que es Pinamar, las políticas que se pueden implementar, y la verdad que fue una grata sorpresa, pudimos intercambiar opiniones, y la verdad que fue muy positiva. Bueno. ¿Les piden que unifiquen el bloque en Pinamar? Nosotros estamos trabajando en unidad, trabajando en conjuntos con Unidad Ciudadana, la verdad que venimos trabajando muy bien, dando las discusiones que se tienen que dar como partido político, como frente, ¿no?, respetando a cada compañero, sumando, y trabajando para los vecinos, que para eso estamos ahí adentro, para trabajar para los vecinos, sacando por ahí diferencias o no, pero siempre a pos de trabajar para el vecino. Y sí estamos trabajando muy bien con Unidad Ciudadana, y entre todo estamos trabajando en conjunto. ¿Y con Miguel Miranda también? Sí, sí, por supuesto, sí, 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 se armó un interbloque de cinco concejales, cada uno tiene su área, lo mío es lo social, por ahí Miranda tiene otra mirada más técnica de abogado, y bueno, cada uno tiene su rol, y Miranda tuvo muchísimo, muchísimo en este trayecto cortito que tiene, pero la verdad que ha sumado mucho, lo bueno es que podemos discutir y llegar a un consenso entre todos y salir como uno solo al consejo. ¿Ya fue superada la instancia de que se discutía si tenía que él tomar la banca o no? Sí, la verdad que en el tema de la banca, nosotros, primero como mujer, estoy a favor de la paridad de género, eso indiscutible, estoy a favor, pero lamentablemente hay tantos agujeros en la ley que hoy no está claro, porque nosotros nos recibimos por la ley provincial, y la ley nacional te dice gobernador o gobernadora, o senadora o senadora, y que puede ser por género, pero cuando tenemos la otra ley, que es la que nosotros nos recibimos, que es la provincial, que habla de un carrito y clarito por corrimiento, y habla de candidatura, no cuando ya sos concejal y ya estás ocupando el cargo. Hay muchos agujeros, es una pelea que tenemos las mujeres, creo que toda la comunidad, todas las plantas políticas, en seguir ganando derechos y seguir trabajando para que esto esté claro y que no haya más este gris que hay en las leyes, que realmente se contemple lo que es la paridad y es una lucha que tenemos hacia adelante todo el colectivo feminista. De hecho creo que hay algún proyecto dando vueltas, ¿no?, para tratar este tema en la provincia. Exactamente, y nosotros vamos a presentar en el Consejo Liberante la adhesión de ese proyecto y vamos a seguir trabajando dentro del Consejo para cambiar cosas que hoy no le está beneficiando al género, ¿no? Sea masculino o sea femenino, pero hoy nos toca seguir peleando por ese derecho. Tamara, gracias por atendernos y este ratito. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos, adiós. Escuchamos a la concejal Tamara Rosso desde el Frente de Todos, luego de que este viernes, el último viernes, se reunieran convocados por el Intendente Gesellino, Gustavo Barrera, todos los concejales del Frente de Todos y de Unidad Ciudadana que ya están trabajando, nos dice Tamara, en un interbloque, en un interbloque con esta nueva conformación, bueno, una especie de unidad legislativa y seguramente esto también con vistas a las elecciones del año próximo. LRI 875, desde Tinamar, canal de frecuencia modulada, 100.3, pausa, pausa.